Titulares en Teleantioquia Noticias, una adolescente de 15 años murió ahogada en un charco en límites entre Fredonia, Amagá y Caldas. Al parecer la menor quedó aprisionada por una piedra tras lanzarse al agua. Mesa minera de Segovia y Remedios denuncia amenazas en contra de sus miembros. Aseguran que los responsables son los caparros. Capturados dos fleteros en el municipio de Yondó, fueron atrapados con 12 millones de pesos, hurtados de un establecimiento comercial. Capturado en Bogotá, Jonier Leal, por la presunta participación en el homicidio de su madre y de su hermano, el reconocido estilista Mauricio Leal. La Procuraduría le recuerda a los funcionarios de Medellín que no deben tomar partido en cuanto al proceso revocatorio del alcalde Daniel Quintero. El mandatario sigue instaurando procesos legales para frenar el avance de la iniciativa. La ocupación de camas sucia en el departamento está por encima del 91.32%. De 956 camas disponibles, 873 están ocupadas. Sabaneta no tiene disponibilidad de camas y a Turbo solo le queda una. Medellín solo dispone de 34. Veeduría de vacunación en Antioquia pide que el regreso a clases el próximo lunes sea en alternancia. Dice que no hay condiciones para la presencialidad. Doctores piden no usar tapabocas de espuma en medio del cuarto pico de la pandemia. Aseguran que el porcentaje de protección es nulo. Nueva OPA convertiría a Gilinski en el accionista mayoritario de Sura. Buscan adquirir entre el 5 y el 6,25% de las acciones de la compañía. Y en deportes, fin de la espera. Después de 12 años, Giovanni Moreno se viste nuevamente de verde y enciende la ilusión de los hinchas nacionalistas. Ante la múltiple campeona de Grand Slams, Naomi Osaka, María Camila Osorio se estrena en el Abierto de Australia. Hoy en la sección de Cultura y Entretenimiento, una influenciadora se toma a las calles del centro de Medellín. Hace recorridos con sus seguidores y les ayuda a perderle el miedo a este bello lugar de la ciudad. El artista antioqueño Sebastián Yatra estrena un nuevo tema musical llamado Regresé, junto a Justin Quiles y con el cantante argentino Elegante. Todo esto y mucho más en Minutos.